Señores, señoras, niños, niñas, el público en general, que me esté bien ahorita Bienvenidos una vez más a mi escritorio Son chistosos, ¿verdad? Cabe decir que no he visto nada, no pude ni siquiera hacer directo ni nada por el estilo Porque pues, me es complicado más que nada hacer directos, estar leyendo el chat, que el juego se escuche, que no se bugue Ya saben, los problemas que ya están acostumbrados a escuchar en este canal No he dormido, o sea, literalmente, no he dormido nada Mi gata, que muy pocos conocen, que pues tengo una mascota Mi gata, joder, que me está jodiendo No me deja dormir, así que por lo más probable es que duerma hasta cerca de la tarde Obviamente este video lo voy a intentar subir lo más pronto posible Así que lo estoy grabando y lo estoy subiendo directamente No creo que la primera partida, porque la primera partida no la voy a poder jugar el día de hoy Mañana les dejaré con más calma la primera partida Mi reacción al respecto y cómo está Recordad que también estoy con Call of Duty, así que también tengo unas cositas pendientes Así que, bueno Es un desmadre ¿Qué buscas obtener, Kitty? ¿Qué buscas obtener? ¿Comida ya te di? No me dejas dormir Tengo que grabar videos Dios mío, mi vida es complicada Sin ser complicado, me explico ¿Te imaginas, loco, que me toque una lista de espera? A estas alturas, 9 de la mañana que estoy grabando este video La temporada salió como por ahí de las 4 de la mañana Vamos a ver qué pedo Trailer de temporada Bueno, mini trailer Bastante God Pase de batalla, señores Pase de batalla, señores Grito que el soundtrack no está nada mal, eh Y pues del club Tenemos Esta parte What the fuck? ¿Por qué se silenció? What the hell? What? ¿Por qué se silenció el juego? El club de Fortnite lo compraré después, ¿saben? Porque la verdad es que no tengo ahorita nada Ahí está Ya se escucha Ya se volvió a escuchar Dice Que el pase de batalla termina el 2 de noviembre, señores 2 de noviembre Tenemos fecha oficial 2 de noviembre Ok Cero construcción Y Battle Royale Déjame pasar para abajo Tenemos Imágenes De cero construcción Que se ve bastante bien Y Battle Royale Se ve Se ve de sentón, ¿sabes? ¿Sabes? Claro que esto ya lo había subido Anteriormente cuando fue lo del D23 Entonces Ya el tráiler ya lo he visto Como si ahí le Abre la caja de Pandora el Doctor Doom Aparece el Capitán Jones Claro que sí Un rediseño de Jones Nunca falta Tenemos a Nuevas skins Tenemos a Mysterio Tenemos todas las modas Marvel Y tenemos una nueva Hope Que eso es tan interesante de ver Al Bananín Wolverine Que le lanza una botella Una botella Una tubaya Me da mucha risa esa parte Tenemos esta mecena Luego tenemos esta referencia A los Vengadores Unidos Del Capitán América Claro Y tenemos esto Alerta Doom Ahora sí Tráiler de temporadita Tenemos esta parte Ok Tenemos una especie de golpe Las garras obviamente Tenemos los poderes de Iron Man Que esta parte Es por donde está el tren Esta sí la reconozco Ahora viéndolo bien Esta parte puede que Es la que haya cambiado No estoy seguro Esta a huevo sí o sí Es una ubicación emblemática Por lo poco que se puede ver Está cerca de la zona De Refugio Rebelde Por ahí cerca de Entonces esta creo que es donde está La mansión majestuosa Que cambió a la de Doom Ahorita lo vamos a ver Rápidamente en el mapa Y señores Hemos concluido Con los primeros vistazos De la cosa esta Que la verdad es que me sorprende El lobby Hay mejores lobbies Lo admito Hay mejores lobbies Pero ante la que fue La de la temporada 2 Y de la temporada 3 Que fue la de Desenfreno Y la de los dioses Esta mejor esta Tal como aparecían anteriormente Que era de la parte de De lo de la mansión majestuosa En la primera temporada Majestuosa Whataf Tienda Tenemos aquí El pase de temporada De la bichota Señores Se me había olvidado Que eso todavía salió hoy Tenemos Sus cosméticos Tenemos Skins de Marvel Coloso Que me gusta mejor La versión de 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 Marvel De Deadpool Me gusta más ese coloso No pregunten por qué Pero es algo 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 interesante De que sepan Tenemos lo de Wolverine Que la tienda Weón La tienda se ve Se ve bastante Clean Weón Se ve Si Se ve demasiado Clean A la madre Weón O sea Me gusta Se ve más chico Sabes Me explico No se ve tan grande Y esto no es cosa De edición Por cierto Ni me cargan las texturas Es de 600 El Grogu No mames Se han metido en el Boba Fett Bueno Gente Sin dinero No puedo comprarme nada Y quisiera comprarme Al Grogu La verdad Quiero comprarme Al Grogu Señores Que alguien me lo regale Please No pido mucho Solo al Grogu Porque El señor Boba Fett Ese me lo compraré Ya después otra vez Que salga La tienda Se ve Bastante clean Se ve Demasiado Moderna Muy actual De la De la actual Actual Vivencia 2024 Que tenemos Que tenemos Ahorita Hostia Esta cosa Se me ha Lagueado Completo Señores Te lo digo En serio Me quedo sin palabras Si esta cosa Se buggeó Bueno La que quiera cargar Nomás les digo Porque Esto es lo que me pasa Por tener un PC Master Master Race Y todo lo que tú quieras Más chido Es que la musiquina Se sigue escuchando Málaga la redundancia Ok Otra vez Otro blagazo Claro que si Yo espero Tranquilo Yo estoy grabando Esto Total Primero que nada Voy a ver El de Festival Loco Si esto no me peta Cada 3 segundos Señores 3 putos segundos Carajo Pase De Batalla Señores Con más Lack Que nunca Pero Pase de batalla Veamos Tenemos Skins de Marvel Y otras no Como claramente Está verdad Así que Vamos a ver Que show Cuando va a ser La primera vez Que voy a poder jugar Fortnite Sin tener lag Sin que se me bajen Los FPS Sin que se me atore La pantalla Sin que se cuelgue El juego Sin que se bugue Los sonidos Y Pues básicamente Sin Que Haga Absolutamente Nada O sea Cuando Cuando Yo creo que De aquí a dos años Supongo Primera instancia Tenemos La parte De la De la selección De recompensas De pase de batalla Tenemos a La chica de Wakanda Tenemos a A este de Máquina de guerra Como diría Alfred Máquina de guerra Tenemos al Bananos Wolverine Con ojos rojos Por alguna razón Tenemos Al Capitán Jones Creo que así se llama Y tenemos a Esta tipa Que no se quien Es la verdad Perdóneme Perdóneme No me funen En twitter Tampoco Pues que la verdad Es que yo estoy Desconozco mucho Del tema De lo que Ves haciendo De esto De Marvel Solo conozco Lo muy básico Por así decirlo Personajes recientes Algunas películas Que otras Y no conozco Todo el lore Así que No se enojen Y en este lado Tenemos a la misma tipa Que aquí parece que está En color plateado Aquí la tenemos en color Con traje o negro Por así decirlo Tenemos a misterio Que aquí está el hombre Señor Misterios Y tenemos a Wempul De este lado Recompensas de misiones Doom sería la skin secreta No es de esperarse Y este señores Es el primer pase De Marvel Que puedo comprar Primer pase Con temática De Marvel O skins De Marvel Que puedo obtener Comencemos con esta aventura Lo que nos depara Ya saben Lo primero que es Comprar el pase de batalla Y Recibir las recompensas ¿Vale? Tenemos Primera Skin A Wempul Aunque esta cosa No carga Loco Que pedo Boludo En serio Madre santa La verdad Ya me tiene hasta la madre Todo esto Pero bueno Joder amigo Joder amigo Como se lagué esta cosa Dice que el CPU Va al 2% En la grabación Madre mía Chingate esa Nomás Chingate Bueno Bantalla de carga Acaba de aterrizar Una estrella En el mapa Ilustración De Gary Chow Pieza del conjunto De Wempul Tenemos Bastantes cositas Wempul Sobre todo Verdad Pero Versión Spider Wempul Algo así Algo así Wtf Amigo Tenemos a Hope por aquí A máquina de guerra Soldados Por así decirlo Una nueva arma La Scar Y a Wempul Aquí abajo Y al Y el señor Y vamos por allá Los picos Los picos En 2D Están bien Y aquí podemos Echar el vistazo Del skin Verdad Se ve bien Se ve bien La skin Vamos Y en eso No necesariamente Tenemos que darle Canción 2-3 2-3 Multiverso De Wempul Reproducela Y olvídate Del mundo Por unos instantes Mira yo ya le di A la siguiente A la siguiente Loco Y no Y no carga Loco Es que Es que es Impresionante Este juego Posiblemente Un gesto Que voy a usar Señores Posiblemente Tenemos Graffiti Está bien La mochila Que debe de ser Reactiva Con las espadas Si no estoy mal Genial We Katanas De Wempul Soy la única Que puede ver Palabras Pieza Del conjunto Estilos Coleccionales Por alguna razón Tiene un estilo Adicional Emoticono Dab Dab De Pingüen Así se llama Y pues Obviamente La skin Verdad Que quiera tenemos Que es la primera Recompensa Que nos dan Verdad Por desbloquearlo Con su estilo Lego Claro que si Siguiente página Igual de Wempul Pero versión Oscura Y al mismo tiempo No Y su versión Gwen Ojito Que eso está chido Gwen Dolin Pouli O Pouli Algo así Que se yo Que te parece Me veo bien Wendolin Pouli Por así decirlo Está bien Está bien Está bien Se ve chido Tengamos Econo De estandarte Que sería La cabeza De la Wempul Por así decirlo La figuría De la Wempul Que es esto Brother Que clase de textura Son esas Loco En serio Estela Nubes de cómic Semi tonos En serio No podían Permitirse El lujo De un tono Continuo Tenemos A la puta Madre Y yo No sé Por qué Pero Voy a votar La PC Y no por La ventana Wego No por La fucking Ventana Wego Y me he tenido Que pasar A la versión De Cloud Gaming Escúchalo bien Cloud Gaming Para poder hacer Este maldito video Bueno Tampoco tan maldito Verdad Porque me genera Visitas Y en algún futuro Me va a dar money Verdad Se te agradece A toda la gente Que está suscrita Al canal Y que pues Ve mis videos Ya lo saben Ya por favor Ya vamos a terminar Este video Nomás Cosa A recalcar Es que Ahora está en DirectX 12 A lo que mejor Se ve mejor Las texturas Se ve mejor Lo que son Las skins Por así decirlo ¿Vale? Entonces Aquí tenemos A la Wempool Interesante ¿Vale? Segundo Segunda página Porque aquí nos quedamos ¿Vale? Teníamos los pavos Teníamos Esto La estela Teníamos Esto Que es lo que quería A ver Loco Cambiar modelo Es reactiva Se ve bonito Tenemos Scooter De Penguin O sea Tenemos Literalmente Un cerdo Andante Hostia Hostia Chaval No Amigo terrible Si yo tengo Licencia Penguin También la tiene Hostia Y tenemos A la versión De Wendell En Pogo Jugué el evento De Galactus Eso me convierte En un Avengers ¿Cierto? A la verga Referencia Señores Tercera página Y tenemos A Máquina De Guerra Como diría el señor Ferry Máquina De Guerra Máquina De Guerra Habré puesto El clip Por ahí Tenemos La pantalla De carga Máquina De Guerra Tenemos Un espíritu Y la potencia De fuego Nunca nos Detendrán Está chido Esto Que hayan Puesto Estas cosas Acá Para simbolizar Cuantas páginas Son Son 16 En total Tenemos El pico Que obviamente Señores Tenía que ser Claramente Algo No referente A Máquina De Guerra Pudo haber sido Un puño Cabe Cabe decirlo Pudo haber sido Un puño Pero Pero No Nos dieron Un pico En forma De cohete Madre mía Dios mío Esto Donde vamos a caer Con la decadencia De los picos Pegatina Tapum Chido Tenemos Esto Que Óyeme Oh Amigo Ah Me gusta Me gusta Me gusta Loco Me gusta Amigo Terrible Chido Me gusta Ese Sin duda Alguna Lo voy a usar A neta La delta Está Mamalón Pero al mismo Tiempo Es que Cagado No 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 Es Muy Fanático De eso No Soy La madre De todas Las mochilas Una mochila Explosiva Dos Tres Y pues Máquina De Guerra Vale Máquina De Guerra Se ve Se ve Se ve Cool Se ve Cool En direct Se ve Bastante Bastante Bien El estilo Sin la máscara Y tenemos A Oye Este Wey Se parece Al de la Serie animada De Marvel Los más fuertes Del planeta Algo así se llamaba Lo estaré dejando aquí La imagen Vale Lo estaré dejando ahí La imagen Ay Tenía que haber una Iron Patriota Gracias Gracias El Iron Patriota Es mítico Es que Es que Es que Patriota El Iron Patriota Es Es clave Señores Es Historia Genial Es historia En general Igualmente Las alas Que Uff Como se ve La skin Como se ve La skin Tenemos Estandarte Tenemos El misil En color azul Claro que si Y tenemos Este apartado Igual Y pues Máquina de Guerra Verdad Que Uff Como se ve Ahora Tenemos A Bananarine O Bananarine Algo así se llama Lo que acaban de escuchar Vale No amigo Esto te ha dado un spoiler De todo lo que te conoces Y todo lo que crees conocer Dios mio Este es Miausculos Y este es Bananine Igual que aquí Igual que acá Pero esto parece ser Modo versión Fall Guys O algo del estilo Sabes No Son peluches Aguanta Es que tiene aquí Hostia amigo What Graffiti Claro que si Ataque a Diamanarine No amigos Está deslizando Con bananas Fuera cáscara No Está también para Lego Va a ser una Molo Lo cura el Lego La verdad Para cuando necesites Marcharte más rápido Ok Me imagino Que no va Es muy rápido La verdad Ok Eh Dos tres Dos tres El ala delta Que me imagino Que va a estar arriba Como si fuera El ala delta De Hay una skin Que no me acuerdo Como se llama Pero lo estoy poniendo Aquí en pantalla Que No mames Esa es la delta Que pedo Y tenemos a Bananarine Ok X-Force Ahí está loco X-Force Ya te digo yo Que este va a ser El segundo plátano Que voy a tener En mi cuenta El segundo plátano Vale Garras de Platanantium Y tiene una animación Yes Tiene una animación Loco Suena mucho a la canción Vaqueros Por así decirlo Que buena estela Estela de frutas Está cortando ahí Las frutas Conforme va Bajando Esta está cool La verdad Ok Peluche De dientes De gato Que este sería El miausculos Versión gato Tú no Más gato No Ya sé Los chistes Que me he hecho aquí Son muy absurdos Mantén a tus amigos Cerca Y tu nemesis Aún más cerca Mira Buen consejo Buen consejo Tome nota Tome nota Ya apuntaron Ya apuntaron Expo Me gusta Me gusta Me gusta Pero al ser una skin Grande No creo que la vaya a usar Loco Pero me gusta Me gusta el estilo Me gusta que hayan Hecho referencias a Exports Emma Frost No me acordaba ni de su nombre Pero es Emma Frost Como Jack Frost Pero en versión mujer Es cierto No se la crea No se la crea No 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 Darte Se ve Bueno de saber Cómo es esta cosa Combinada con hielo y metal Aparece diamante Weo What the hell Amigo What O sea Está chido Pero Ay Por lo que veo Es de los Exports Weo What the fuck Amigo Tenemos gesto Lo voy a decir De una vez Tengo Tres amigos Que se van a usar Este gesto Full Pero Escuchenlo bien Full Todas Las malditas Partidas Baile de fuego infernal Y es la reina De hielo y cristal No terrible Emma Frost Sin duda La waifu de mucha gente Sin duda La 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 Jejeje No me hago responsable Por Por cosas que podrían pasar Fuera de Fuera de la vista pública Jejeje Ok La tenemos en versión Diamante total Frost Diamante orgánico Se ríe Bógicamente A la delta No está tan mal Se ve bien Imagino que va a ir arriba Graffiti Está bien La estela No es de lo mejorcito La verdad Los picos Dos Tres También Los picos La verdad No es mucho Mucho que digamos Tan exageradamente Bien Y aquí la tenemos Diamante orgánico Que esta sin duda alguna Con ya saben Quién Señores Que lo están viendo en pantalla Van a ser el Duo diamante A ver quién A ver quién De mis amigos O de la gente Que me ve A ver quién Quiere ponerse esta skin Y jugar conmigo A versiones diamante Va a ser interesante El gameplay La verdad Capitán Jones Mira que si está Lo correcto el nombre Básicamente le está Diciendo Pues aquí Al Capitán Jones En este caso A Jones Que le está dejando Creo que el escudo Algo así Usalo Algo así sobre Usalos Obviamente Steve Rogers Básicamente Una referencia Y un Un buen detalle De Steve La verdad Tenemos El graffiti Tenemos Ok Tenemos un pico Con una Con el escudo What Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Cómo es blandir esto No amigo ¿Por qué? Estandarte Gesto 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 Oh Ok Sin comentarios Señores Sin comentarios Oye Me gusta Me gusta mucho Cómo se ve El pico Por la parte De la Jones Como tal Me gusta la skin Tal vez Tal vez Es lo más probable Que si la usen No me digas Que es la siguiente No me digas Que es la siguiente Si es Amigos Un ala delta Un ala delta Casi que Clásico Weón Ay me gustaría Me gustaría que tuviera La animación Del girito Digamos que Negro Negro No es Pero es como Un azul Marino Oscuro Tenemos A misterio Claramente Le van a dar Un putazo Por el capitán Jones Con el escudo Claro que si La verdad Es que está mejor En los primeros dos La verdad Siendo sincero Y amito La verdad Están Mejor Los primeros Tenemos Animación Truco de magia Misterio Estela Ahora si La capa La capa Está Goat Y Misterio Claro que si Un aplauso Para Misterio Que llegó Al pase Batalla Se va a armar El jetreo Completo Hostia Madrita Sea loco Tenemos este Emoticono Que es de alerta Tenemos La capa Que la capa Está Goat Amigo Es Goat La capa Hostia La capa Está hermosa Hostia Los picos Bueno Este se entiende Que es por magia Entonces está chido Y tenemos Aquí a Misterio Versión Rojizo Me gusta Me gusta Tenemos Azuri Es la Hija De Tachala Si no estoy mal Hostia Esto se ve Cool Bueno Este también Está cool Un gato Meow Panther Chido Tenemos Alas De Suri Que por lo visto Este si va Este si va a estar Como que agarrada Y Esta Aquí la tenemos La Suri Que se ve bien Se ve bien Suri se ve bien Ella es la skin De nivel 100 Básicamente Con su versión Black Panther Tiene una capa 2-3 la capa Pero está bonita Tenemos Pico Que me hubiera gustado Que fueran Las mismas manos ¿Verdad? Pero pues es de Tachala No es de Tachala Es de Es de Wakanda Entonces allí Usan más que nada Este tipo de armas Así que también Se entiende Muy buen detalle Estela Hostia La Estela Que capaz Si me baja Los FPS Y me deja Más muerto Que vivo Ya te digo yo Y tenemos Asume el cargo Hostia Quiero verlo Otra vez Madre Mía Huevón Claro El gesto Que la destransforma Tiene que ser ese Wow Sin comentarios El pase de batalla Está Está goat La verdad Está goat Ahora Recompensas adicionales Tenemos a Máquina de guerra Vale Este le queda mejor Con el estilo Del Digamos Cosa Del estilo De Patriota La pantalla De carga Todas las skins Claro que si La versión En oscuro Que esta Si o si Es goat Goat Completamente Loco Página 2 Tenemos A la delta Versión blanca Por alguna razón Tenemos Otro sticker Hostia Esto si está God La verdad Tenemos El clásico Que me imagino Que esto es Alusión A la A la ropa De Wolverine De los comics Quiero pensar La capa Al revés En rojo Con negro Hoy está Cool Me gusta Tenemos Digamos La Escud y Estrellas De lo que es El Capitán Joe Se ve bien Tenemos Graffiti Misterio Prestigi Digitador What Yo me imagino Que este es Donde está Su poder Máximo Suprime Por así decirlo Aquí está La La señorita Zurich En versión blanco Que se ve bien La verdad No se ve tan mal Pero me gusta La versión original La verdad Pantalla de carga Igualmente Todas las skins Contra el Dr. Doom Por así decirlo Aquí está Suri No se si tiene La versión Black La versión White Panther Te imaginas Hostia Hostia Amigo Esto está Cool Esto se ve Hermoso What the hell Y tenemos Las próximas Que serían En 20 días Que venés Haciendo Las Super niveles Que veremos Cuáles son Vamos a Wempul Versión oscura El ala delta Otra vez Y pues Para próximamente Y pues Al Dr. Doom Que la verdad Este Dr. Doom Se ve Se ve rarísimo La verdad Es que wey Porque siento que Estas skins Son como Son como La serie esta De los Héroes más poderosos Del planeta Señores ¿Por qué? Pues bueno Gente Sin duda Alguna Un pase Bastante Bastante Bueno Bastante Code Y yo Procedo A hacer Esto Pim Pam Y Pum Y ahí Lo tenemos Señores Pase Desbloqueado Whatabag Te ve Bien chiquitita La estrella Y tenemos Al peluche De Mananarín Que pues Me lo tenían Prometido Básicamente Este es tuyo Gracias por tu paciencia Gracias a ti Epic Este es el peluche Que nos faltaba Loco Que me lo voy a equipar Claro que si Hostia Si es cierto El mapa Se me había olvidado Loco Déjame ver Coleccionables, personajes Calardones, seguimos teniendo los calardones Y ahora el mapa Vale, cambió Plaza Placentera a la Balsa Aquí como les había dicho Es lo que está diciendo la parte de Mansión Majuestrosa Pasó a ser a Doom State Doom Stand Algo así Donde era Canchas Cancheras Pasó a ser a Patio de Doom Que es lo que habíamos visto Aquí estaba la parte esta Y Aquí había nieve Y aquí había un spot Que lo estaré dejando aquí en pantalla Que no tenía nombre Específicamente, pero ahora pasó a ser Castillo de Doom Vale, y son las únicas Ubicaciones que tenemos, Nitronomo Buque Brutal y Refeniría Radical Siguen estando disponibles Aunque con el cambio De que ya se ve así Vale, que se ve totalmente destruido Y tal vez la caja de Pandora Siga ahí Así que es una de las cosas Que vamos a visitar primero Y sin nada más gente Me despido Nos estaremos viendo Hasta un próximo video Se me cuidan Muchas gracias por ver Y hasta la próxima Recuerden que mañana o pasado Estaré subiendo el video De la primera partida Y del pase de batalla No, del pase de batalla No, de la primera win Por así decirlo Cabe decir Escúchalo bien Cabe decir que Ya vieron el PC que está De la shit Así que Esperen videos No tan recurrentes Pero bien editados Porque les tomo Tiempo Y esfuerzo La verdad Hasta la próxima Se cuidan Chavales Se cuidan Goodbye Bye